Alerta Estados Unidos. Entérate de todo sin censura. Patriotas, Durham se enfrenta al Congreso después de encontrar que el DOJ, el FBI, no cumplió con su misión en la investigación Trump-Rusia. Mis amigos, el ex asesor especial John Durham testificará dos veces esta semana ante los legisladores del Congreso. Solo unas semanas después de publicar un informe que encontró que el Departamento de Justicia y el FBI nunca debieron haber iniciado la investigación Trump-Rusia. Durham está listo para testificar a puerta cerrada en el Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes el martes por la tarde. El miércoles por la mañana, Durham se sentará ante el Comité Judicial de la Cámara para sus primeras declaraciones e interrogatorios públicos. Patriotas, las dos sesiones darán a republicanos y demócratas la oportunidad de cuestionar a Durham, cuyo informe dio peso a las quejas de los republicanos de que los funcionarios del gobierno federal abusaron de la confianza del público al apresurarse a investigar al entonces presidente Donald Trump. El informe de Durham encontró que el Departamento de Justicia y el FBI no cumplieron con su misión de estricta fidelidad a la ley al iniciar la investigación. Durán fue elegido en 2019 por el entonces fiscal general Belbor para investigar los orígenes de la investigación original del FBI sobre Trump y Rusia, conocida como Crossfire Hurricane. Esa investigación analizó si la campaña de Trump se coordinó con Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016. Pero Durán descubrió que el personal de alto nivel del FBI mostró una grave falta de rigor analítico hacia la información que recibieron de personas afiliadas políticamente, lo que dijo que desencadenó la investigación del entonces fiscal especial Robert Mueller. Durán descubrió que había una dependencia significativa de las pistas de investigación proporcionadas o financiadas directa o indirectamente por los opositores políticos de Trump. Mis amigos, el departamento no examinó ni cuestionó adecuadamente estos materiales y las motivaciones de quienes los proporcionaron, incluso cuando casi al mismo tiempo el director del FBI y otros se enteraron de inteligencia significativa y potencialmente contraria, dice el informe. Por ejemplo, Durán descubrió que el FBI no actuó ante una clara señal de advertencia de que el FBI era el objetivo de un esfuerzo liderado por Hillary Clinton para manipular o influir en el proceso de aplicación de la ley con fines políticos antes del 2016. Durán se refería a la inteligencia sobre un plan impulsado por la campaña presidencial de Hillary Clinton en julio de 2016 para vincular al entonces candidato Trump con Rusia en un esfuerzo por distraer la Atención de la investigación sobre su uso de un servidor de correo electrónico privado y el mal manejo de información clasificada. Durán descubrió que el entonces director de la CIA, John Brennan, se dio cuenta de la importancia de la inteligencia de que Clinton estaba provocando un plan para vincular a Trump con Rusia, tanto que rápidamente informó al entonces presidente Barack Obama, al entonces vicepresidente Joe Biden y otros altos funcionarios de seguridad nacional. Pero no salió nada de esa sesión informativa o de su posterior remisión de la información al FBI, que el informe final de Durán dijo que era sorprendente. Si el FBI hubiera abierto la investigación Crossfire Hurricane como una evaluación y, a su vez, recopilado y analizado datos junto con la información de inteligencia del plan Clinton, es probable que la información recibida hubiera sido examinada, como mínimo, con un ojo más crítico, dice el informe. El expediente anti-Trump-Steel, que ha sido desacreditado en gran medida, también se vinculó a la campaña de Clinton. El expediente contenía acusaciones de supuesta coordinación entre Trump y el gobierno ruso. Fue escrito por Christopher Steele, un exoficial de inteligencia británico. La campaña de Clinton y el DNC financiaron el expediente a través del bufete de abogados Perkins Coa, donde trabajaban tanto Mark Elias como Michael Sussman en ese momento. El inspector general del Departamento de Justicia reveló que el expediente anti-Trump no verificado ayudó a servir como base para las controvertidas órdenes de detención de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, fiso obtenidas contra el ex asesor de campaña de Trump, Carter Page. La investigación del FBI pasó a manos de Mueller después de la elección de Trump. Pero el equipo de Mueller, como el FBI, no investigó las acusaciones vinculadas a personas afiliadas a Clinton. Si bien se espera que los demócratas minimicen el informe de Durham, su investigación llevó a tres personas, el exabogado de Clinton, Sussman, en septiembre de 2021, Igor Danchenko en noviembre de 2021 y Kevin Klansmith en agosto de 2020. Sussman y Danchenko fueron declarados inocentes. Clint Smith se declaró culpable y sirvió tiempo de servicio comunitario. Pero el equipo de Durham no podía acusar a nadie relacionado con la omisión o falta de acción sobre la inteligencia del plan Clinton. Amix, aunque la evidencia que recopilamos reveló un desprecio preocupante por la inteligencia del plan Clinton y un posible sesgo de confirmación a favor del escrutinio investigativo continuo de Trump y sus asociados, no arrojó evidencia suficiente para demostrar más allá de toda duda razonable que cualquier funcionario del FBI o la CIA intencionalmente promovió un plan de campaña de Clinton para enmarcar o acusar falsamente a Trump de vínculos inapropiados con Rusia, dice el informe. Después de la publicación del informe de Durham, Trump le dijo a Fox News Digital que el exdirector del FBI, James Comey, y los demócratas deben rendir cuentas por pasar años investigando una supuesta colusión. Yo, y mucho más importante, el público estadounidense hemos sido víctimas de esta farsa traicionera y de larga duración iniciada por los demócratas, iniciada por Coney. Debe haber un alto precio a pagar por hacer que nuestro país pase por esto. Y tú dime qué opinas. Pero no te vayas que hay más patriotas. Mira esta otra noticia exclusiva. Trump llama a NARA Grupo de Izquierda Radical, dice que podrían haber rellenado las cajas durante la redada de documentos de Mar a Lago. Mis amigos, en una entrevista exclusiva con Fox News, el expresidente Donald Trump lanzó una dura crítica contra la Administración Nacional de Archivos y Registros NARA, a la que calificó de Grupo de Izquierda Radical, y sugirió que podrían haber manipulado las cajas con documentos que se llevaron de su residencia en Mar a Lago el verano pasado. Trump, que enfrenta cargos federales por su manejo de materiales clasificados, se presentó como una víctima de una casa blanca armada y defendió su inocencia, mientras atacaba al presidente Biden y a los documentos encontrados en su poder. Trump afirmó que NARA no le permitió a él ni a nadie de su equipo estar presentes cuando estaban recuperando los documentos clasificados de su casa en agosto pasado, y expresó su preocupación por lo que pudieron haber puesto en las cajas. Podrían estar rellenándolo. No sé qué pusieron allí, dijo Trump a Brad Pair, el presentador de Fox News. Nunca han tratado a un presidente como esto, añadió. Trump también dijo que estaba esperando a tener tiempo para revisar las cajas de documentos, y que algunas de sus pertenencias personales, como camisas de golf y zapatos, estaban mezcladas con los documentos porque salió de la casa blanca muy rápido. Como cualquier otro presidente, saco las cosas. Y en mi caso, lo saqué bastante rápido. Pero la gente lo empacó y nos fuimos. Tenía ropa allí. Tenía todo tipo de artículos personales. Y que viva Trump presidente 2024.